El amor es paciente Cuando encuentras a la persona Que te haga sentir único Y a la vez diferente El amor es un arte Tentémoslas de colores interesantes Favela Muchas veces te lloré No sabes cuánto te necesité Y ahora vienes a decirme que Me quieres y quieres volver Te confieso que estoy solo y que Sigo esperando a la mujer que soñé Tanto tiempo por ti esperé Nunca llegaste y ya me cansé Y no me digas que me amas Y no me digas que me extrañas Ahora vienes por amor Cuando sin ti estoy mejor Y no me digas que me amas Y no me digas que me extrañas Mi pasado quedó atrás Quiero volverme a enamorar Te repito que estoy solo y que Sigo esperando a la mujer que soñé Tanto tiempo por ti esperé Tanto tiempo por ti esperé Nunca llegaste y ya me cansé El amor nunca llegó a mí Y si intentara el poder ser feliz Fue cuando llegaste a mi vida Momentos malos de alegría Escúchame claro las cosas son estas Mi duda se fueron levanté la cabeza Pensando en mi vida en que haría Con ella esperar tu llegada Valdría la pena Tal vez no lo hice Yo no me culpo de tu partida Aún no lo dudo Que si me amas Ya no te creo Ninguna llamada Y ahora te veo Te apareces de la nada Exigirme una oportunidad Es lo que pides Después de tanto tiempo Esperándote Y no me digas que me amas Y no me digas que me extrañas Ahora vienes por amor Cuando sin ti estoy mejor Y no me digas que me amas Y no me digas que me extrañas Mi pasado quedó atrás Quiero volverme a enamorar Te repito que estoy solo y que Sigo esperando la mujer que soñé Tanto tiempo por ti esperé Nunca llegaste ya me cansé